¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles y de manera rápida iniciamos. En materia de esta nota informativa, ¿quiere saber usted cómo le llamaba? El gobierno del FMLN a los pandilleros, su cultura de gente incomprendida. Sí, mis amigos, una cultura que le quitó la existencia a más de 120.000 hermanos salvadoreños a manos de estos delincuentes. Y es que el punto central familia que el opositor de nuestro presidente, ex policía y también presidente de la asociación de expolicía dice que el presidente Sánchez Serén defendía a capa y espada con su gobierno, el FMLN, a los expandilleros al punto que le daban privilegios como los que le voy a contar a continuación. Al punto que este mismo señor dice que los miembros del FMLN fueron ingenuos por negociar con pandillas. ¿Por qué, mis amigos? Porque esta cultura, como le llamaba el FMLN, no cambió y nunca va a cambiar solamente cuando estén capturados todos completamente en una cárcel del territorio salvadoreño. Así como piensa nuestro presidente, Marvin Reyes, asegura que el gobierno del FMLN le pagó a las pandillas por no delinquir, un secreto a voces que se revela día con día. Y es que póngale atención que Marvin Reyes, ex agente policial, aseguró que durante las primeras administraciones del FMLN con el presidente, Mauricio Funes se le pagó a las pandillas. Sí, mis amigos, se les pagó a los pandilleros por quitarle la existencia literalmente a nuestra población salvadoreña. Cuando estaba administración o la administración de Mauricio Funes, asegura este ex policía de nuestro territorio. Y es que nada más y nada menos, este asegura que el expresidente Mauricio Funes, uno de los principales de la tregua contra las pandillas, le pagaba a los líderes de estas mismas entre 3.000 y 5.000 dólares de manera mensual para que estos, supuestamente no delinquieran en contra de nuestra población salvadoreña. Supuestamente porque estos continuaban haciendo de la misma y peor en contra de nuestros salvadoreños honrados y honestos, quitándoles las existencias, quitándoles el porvenir, el dinero y todo el futuro que nuestros pobladores tenían en aquel entonces. Triste, mis amigos, que gobiernos se aliaran con delincuentes, al punto de pagarles, pero este dinero nunca lo percibió, tristemente, nuestra población salvadoreña. El presidente ha sido completamente claro con los delincuentes, no se pacta ni se acuerda. Sinceramente, con estos, solo se les encarcela. Así, mis amigos, eran los gobernantes que antes teníamos en el territorio nacional. Mientras nuestros pobladores perecían, a manos de estos mismos, ellos les pagaban grandes cantidades de dinero. Esto, mis amigos, gracias a Dios, se radicó en el gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, y estos mismos que pactaron con estos, tienen que pagar hoy ante la justicia de este nuevo El Salvador. Sin nada más que decir, familia, déjenme usted su comentario, déjenme usted su opinión, que aquí siempre es lo más importante que opina de que este expresidente le pagaba nada más y nada menos que a pandilleros. Gracias.